hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de tuve un poco el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal pues así es amigos venimos con otro nuevo vídeo en donde les vamos a recomendar la compra de una lavadora usada como es esta que está aquí esta es una AC capacidad de 6 kilogramos y 5 ciclos de lavado en esos aspectos ok es una lavadora que ya tiene mucho tiempo en el mercado 25 años más o menos que salió esta lavadora pero que ha dado de mucho que hablar porque está trabajando todavía hasta estos días en esos aspectos y venimos haciendo la recomendación para quien para aquellas parejitas que acaban de iniciar con su relación de pareja y todo eso se acaban de contar o una o quieres este comprarla así porque te hace falta una lavadora y no tienes mucha economía este tipo de lavadoras te puede ayudar para poder así que te ayude a lo que es el lavado de la casa de todas las ropas que tienes ahí metidas de tantos usos que tenemos ok bueno porque se la recomendamos bueno esta clase lavadora la acabamos de arreglar aquí en el canal lo cual tenemos un problema con la transmisión o limpia la cuáles son esas que están aquí esta transmisión o limpia que pues ya tiene mucho tiempo pero sigue habiendo en el mercado fuimos a comprar las refacciones ya que pues esto por lo de la pandemia y todo eso pues como que este no había fluido mucho eso pero ahorita que ya empezamos otra vez a movernos empezaron a llegar más refacciones entonces siguen haciendo refacciones para este tipo de lavadoras los cuales fuimos a checar compramos el postre las arandelas compramos el sello para la tina entonces todavía hay refacciones para poder checar este tipo de lavadoras en estos aspectos ok por eso estamos haciendo esta recomendación ya que pues ya quedó la lavadora y la vamos a entregar para que así este pues ya la use nuevamente nuestro amigo en esos aspectos ok bueno cuál es la recomendación si ven esta lavadora en la calle por ahí en un bazar facebook un técnico te la vende y todo eso cómprala si ya que este tipo de lavadoras pues te llega a costar hasta 3000 pesos 2500 no son muy caras y pues este nos dan el servicio completamente de lo que es si es una lavadora muy básica si tiene un mecanismo de control así normalito todo es este análogo no es digital entonces todo es a base de un timer que está aquí incorporado y lo cual aquí nosotros podemos checar lo que es el llenado el medio y máximo de lo que es tina si y aquí tenemos lo que es frío tibio frío y caliente frío en esos aspectos no y los controles de aquí que es un temporizador nada más mecánico agarramos checamos seleccionamos empieza a contar su tiempo para poder lavar enjuagar y centrifugar sencillito nada más y lo que más les gusta a las amas de casa que han tenido este tipo de lavadoras es el tipo de lavado que les da como tiene aspa agitador pues literalmente que para ellos friega mucho mejor la ropa para que la limpie mucho más rápido ok vamos a enseñarles esta lavadora para que ustedes puedan ver la recomendación que tenemos para el día de hoy qué les parece si la vamos a ver cómo es que lava y sus controles cómo es que está trabajando para que vean que está trabajando de manera correcta ok vamos con el vídeo pero antes que nada suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones para que así te hagamos llegar todo este tipo de vídeos que te van a ayudar el día de mañana a seleccionar la lavadora no nada más tenemos éstas de recomendación tenemos también lavadoras nuevas de la marca lg de la marca samsung de la marca whirlpool las cuales estamos probando para ver si te pueden llegar a convenir hoy en día en esos aspectos ok hoy te está lo que es una whirlpool que es la estamos probando la estamos ahí checando para ver qué problemas tiene ya que éstas ya tienen lo que son tarjetas digitales y las cuales estamos viendo cuáles problemas tienen si también tienes dinero para una lavadora más buena si digital pues lógicamente también tenemos recomendaciones para poder así que te compres una lavadora actual en esos aspectos ok bueno amigos pues vamos a ver cómo es esta lavadora ok y dice nada más primero vamos a checarla así para que vean es una lavadora cuadradita marca AC si capacidad de 6 kilos 5 ciclos y tenemos aquí lo que es el control si planchado permanente tejidos de punto planchado permanente ropa normal de algodón y así sucesivamente que lo que es pues son puro es puro tiempo que aumenta o baja dependiendo pues la ropa que tengamos no aquí tenemos lo que es el control de lo que es temperaturas el control de temperaturas y aquí tenemos el nivel del agua el cual estábamos checando en esos aspectos y aquí está la lavadora si cuadradita si y tienen muy buen este muy buena figura o sea esas lavadorcitas cuadraditas estaban muy buenas ok bueno vamos a poner aquí vamos a bajar y vamos a abrir lo que es nuestra lavadora y aquí está miren esta es nuestra aspa agitador la cual pues trabaja de manera correcta vamos a suponer queremos echarla a andar vamos si bajamos la la esta la ponemos aquí en lavar le echamos para andar y empieza a lavar pero abrimos la tapa y así es como está aquí vamos a ver cómo la van le vamos a checar lo que es el el seguro de tapa y así es como la van estas lavadoras sencillamente con su aspa agitador va recorriendo la ropa y la va lavando sin ningún problema ok y es así miren aquí tenemos lo que es en la abajo de la tapa las instrucciones de lavado por si tú quieres empezar a ver cómo se trabaja es muy sencillo agregue detergente meta la ropa y cierre la tapa selecciona el nivel de agua que tú quieras meter checo mediano grande y empieza a trabajar cuatro selecciones del ciclo de lavado no tipo de tela tipo de temperatura selección de ciclo y así sucesivamente lees esto y con esto tú ya te vas a dar una idea de cómo lavar con estas lavadoras ok jale la perilla del ciclo para comenzar y oprímala para terminar en esos aspectos ok bueno apagamos prendemos y este temporizador trabaja de esta forma al momento de que nosotros ponemos un ciclo de lavado aquí vamos a poner aquí lo ponemos y va a empezar a recorrer todo esto que es un tiempo que llega hasta acá se para tira el agua vuelve a meter enjuaga si y ya de repente viene hacia acá con su enjuague que es ya nada más poquito y empieza a exprimir para llegar aquí al fin de el ciclo llegando hasta acá se acaba el ciclo y ya puedes tú sacar tu ropa para empezar la atender en esos aspectos ok y como podemos ver vamos a checar su aspa agitador por dentro fíjense se puede mover aquí y aquí tenemos lo que es el dispensador de suavizante si para cuando nosotros le metemos el suavizante y empiece a trabajar lo va a hacer de manera correcta ok este líquido de lo que es este blanca blanqueador para poder así las ropas blancas en esos aspectos y así es como nuestra lavadorcita pues se encuentra de buena manera sencillita pero trabajadora como un burrito y nunca se raja en esos aspectos ok y pues lógicamente que en este tipo de lavadoras pues lo que tenemos que checar es que yo como técnico ya vi cuando al momento de empezar a trabajar con ellas la transmisión olimpia tiene lo que es una flecha si que sale para poder este pegar como se llama ensamblar lo que es la tina fija de la tina móvil en la tina este fija tiene lo que es un buje si se sube arriba y este buje trabaja así lo cual este buje siempre tiene que estar lubricado para que para que no se pegue y no se raye ese tipo de lavadoras trabaja un tiempo determinado y en la parte de abajo donde está el sello de donde entra lo que es la tina tiene un huequito en donde tú le puedes echar aceite grueso para que vaya agarrando lo que es la lubricación de ahí y así sucesivamente hasta que se acabe ese aceite pues literalmente tendrías que ponerle nuevamente en un determinado tiempo como un añito checar esa parte en donde se le tiene que echar más aceite para que así no se pegue la transmisión en esos aspectos entonces hay que darle mantenimiento preventivo para evitar ese tipo de problemas ya que si nosotros dejamos que pase eso se puede llegar a pegar la transmisión es lo único que tienen este tipo de lavadoras de trabajo en esos aspectos bueno amigos pues esto ha sido todo espero que te haya gustado este video de recomendación de estas lavadoras la cual pues me gusta mucho como trabajan porque trabajan de una manera rápida y sencilla y sin ningún problema pero pues lógicamente no son lavadoras de 6 kilos las cuales pues nada más es para pequeñas familias en estos aspectos entonces espero que te haya gustado esta recomendación también si quieres otras recomendaciones como lavadoras digitales aquí tenemos Samsung, LG, Whirlpool y así otras lavadoras actuales ya con tarjetas electrónicas que ya que hacen muchas cosas más las cuales ya son digitales completamente si te quieres comprar esta lavadora no hay problema si quieres una recomendación para otra lavadora aquí te voy a dejar al final de este video todos los unboxings que hemos tenido para poder así recomendarte alguna lavadora que trabaje de manera correcta lo cual ya tenemos 3 unboxing y están trabajando bien las lavadoras y te podemos hacer una recomendación ok tú dime y aquí nosotros te podemos orientar en estos aspectos ok bueno amigos pues esto ha sido todo espero te haya gustado este video dale like comparte suscríbete para que se te hagan llegar todos estos videos y para que veas las actualizaciones del canal en estos aspectos ok te invito también al otro canal que tome un poco 0.2 que también tenemos otras marcas y también tenemos acabamos de abrir lo que es el canal de mecánica del güero el cual estamos haciendo ahí cosas de mecánica en general de lo que son carros camionetas y todo lo que vamos aprendiendo para poderles enseñar en estos detalles y también abrimos otro canalcillo ahí de de ocio para lo que es este aquellos amantes del terror los cuales pues contamos historias ahí y una experiencia que me pasó a mí con lo que es el como se llama el grito de la llorona cuando yo lo escuché en esos aspectos ok los invito a estos canales los voy a dejar en la descripción del video por si quieren visitarlos en esos aspectos ok bueno amigos nos vemos para un próximo video bye bye adiós 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 adiós